Hemos acudido acá, a esta casa, a este domicilio de Doña María Caguana, ubicado a una cuadra de la casa comunal del barrio La Alborada. Nos cuenta Doña María Caguana que su hija, una de sus hijas, pues lamentablemente desde estos días últimos no aparece, prácticamente se encuentra desaparecida o extraviada. Cuéntenos la historia, Doña María. Sí, mi hija encuentra extraviada desde Parayama, ese lunes ya no encontró a mi hija en el cuarto de ella. Y estamos sorprendidos porque no sabía salir, no era andariega, no era nada, sabía estar en la casa con sus hermanos. Yo siempre trabajo y me sorprendo mucho que no está ella al amanecer lunes. Y entonces enseguida le pusimos a buscar, a buscar, a buscar a familiares y todo eso y no encontramos para nada, para nada no encontramos a la niña. ¿Cuál es el nombre de ella y qué edad tenía? Mi niña se llama Talía Fernanda Uxca Caguana se llama, si alguien por ahí ve o alguien sabe alguna información de ella, pues que nos ayuden, ayuden a localizar a Talía porque es desesperante estar sin una hija. Eso la pide. ¿No tenía amistades que la puedan inquietar de pronto? No, no le puedo decir, usted sabe que en las redes sociales hay tantos intentos de secuestro de niños, videos, juegos malos, como ahora por la pandemia utilizan el teléfono para entrar en clases, pero ya se estaba cortando poco a poco eso, pero ya quedaron los niños con, o sea, como digo, ya manchados con eso del celular. Entonces yo le pido eso, que a otros papitos también que estén más pendientes de los niños porque a veces uno no está pendiente de ellos a veces. Y por eso es lo que pasa estas cosas. Quisiera decirle que tengan mucho cuidado y por favor ayuden localizando a mi niña. Ella tiene 11 años de edad y estudia en la escuela purísima de Macas. No sé si puedan ayudar viendo o tratando de la publicidad, tratando de difundir más. No sé si me puedan ayudar con eso, le pido a toda la ciudad de Macas y en toda la provincia, si es posible, a todo el país, que me ayuden rastreando a mi niña. Cómo no, amigos. Talía, de 11 años y unos meses, está desaparecida desde la noche del domingo, desde aquí, desde su casa. Bueno, a lo mejor la inquietud salió con alguna amistad, se puede presumir. ¿No estaban de relaciones un poco difíciles? No, para nada en eso, no, todo al contrario, es por eso nos sorprende, no sé qué pasó de la niña. No sé cómo era la última, ella pasaba aquí en la casa, pero pasaba con la hermana o si no pasaba, si no pasaba con la hermana, pues iba donde la tía o a veces donde la abuelita. Pero no, no pasaba así botada, que decía la niña, no. Y no estaba ni con malas notas, nada la niña. No sé, no sé qué pasó con ella. No, no le puedo decir más, solo le pido que me ayuden difundiendo la fotito de ella, la publicidad de ella que pusimos. Que nos ayuden en esa manera, a ver si localizamos a Thalía. Claro. Hay que compartir, amigos, esta nota periodística. De alguna manera se tiene que ubicar a Thalía de 11 años. Ya nos cuenta su mamá que no han estado con relaciones complicadas, más bien ha habido armonía en la casa, como para presumir que pudiera haberse escapado. De todas maneras, ya preguntaron a los parientes, a los familiares, a los amigos más cercanos. Sí, ya, ya todo está preguntado, rastreamos todo, ya pusimos en la fiscalía, pusimos en la DINACEN, todo, todo está. No sé si DINACEN o Fiscalía, no sé si ya subió la información que tenían que subir ellos, no se sabe. No me han llamado nada, ninguno de ellos, ni de la Fiscalía ni de la DINACEN. Yo sí quisiera que me hagan saber si ya han subido la información, no sé nada de eso. Thalía por ahí de pronto nos ve, Thalía vuelve a la casa. A veces en esas edades las inquietudes, los sueños, los anhelos de aventura a veces hacen que los pies de los niños los lleve por otros lados. Prefiriéramos no pensar de que haya alguna otra cosa detrás de esta situación. Pero bueno, queremos hacer pública esta situación. Haga un llamado, Doña María. Sí le hago un llamado a todos, a todos que me ayuden a buscar a Thalía. Ustedes saben que es un bien desesperante, una madre. No se puede. Comprendemos amigos, cuando por unos minutos no se le ve a los niños, a las niñas, ya es motivo de preocupación. No se diga ya dos días al momento de esta entrevista. Así que ayudemos a esta sufrida mamá a encontrar niñas. Si por ahí la ven, insinúenle que regrese a casa o usted tómese la molestia de darle facilidades para traerla acá. El domicilio de Doña María es aquí a una cuadra de la casa comunal del barrio La Alborada. Es bueno, un poco de difícil penetración para un vehículo, pero a pie se puede llegar con tranquilidad. Muchas gracias, Doña María. Yo quería hacer un llamado a los que pertenecen, por lo menos la lámpara que nos compongan. No tenemos alumbrada aquí la lámpara, ya no funciona hace tres días la lámpara, ya se apagó la lámpara. Sí quisiera que las autoridades que competen hacer ese trabajo, no sé a quién se debe acudir, no sé. Pero la lámpara está quemada, está quemada, ya no alumbra por lo menos de eso. Yo tengo más dos señoritas que vienen de la universidad y vienen por esta oscuridad. No tenemos lámparas, nada. Falta iluminación, falta alumbrado público. Yo le he llamado a las autoridades, a quién competa hacer ese trabajo. Por favor, ayúdenos, por lo menos poniendo una lámpara más y arreglando la que está quemada. Eso le pido a las autoridades, por favor. Y ayúdenme a encontrar a mi hija Talía. Como no, señoras y señores, desde el barrio Alborada, para Exprésate Morona, Santiago, Miguel Alfonso Parra.